Algunas veces nuestros clientes enfrentan circunstancias que los obligan a estirar sus recursos financieros. En New Jersey American Water estamos para ayudarle. Nuestros programas de asistencia al cliente pueden ayudar a que su vida siga fluyendo al proporcionarle asistencia financiera y más. Por ejemplo, subsidios de hasta 500 dólares, descuentos en sus facturas mensuales, arreglos de pago y facturación presupuestada. También ofrecemos dispositivos para el ahorro de agua y consejos para ayudar a reducir su factura mensual. Visite nuestro sitio web o llámenos hoy. Gracias por ver el video.